¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Póngame en auto riesgo. Las indicaciones ya de Velázquez, suena la campana, empiezan las emociones. Pollera roja para Paola Ibarra. Un buen cross. Plateada para la Capricho, para Nazarena Romero. Buena peja. Que mete linda derecha y al suelo Ibarra, la primera de Nazarena. Fue suficiente para que no quiera más Paola Ibarra, la mano volcada de la ex campeona del mundo. Pero había que volver y Nazarena volvió. Y volvió con una mano y le quedó el pleito. Vamos a ver la recuperación antes que nada de Paola Ibarra. Que venía de ganarle a Paola Benavides, pero... Ahí está. Tiene sangre en la boca y demás, pero dice que está bien. Y desde Catamarca volvió con todo, ¿no? ¿Sabe, Rijo, que estoy pensando? El récord, el local más rápido de la historia del boxeo femenino de Zeníez Astrada fue a los 7 segundos. Es interesante porque podemos estar ante un hecho histórico en el boxeo de mujeres. Y dio un golpe, ¿no? Sí. Y el árbitro no dudó, ¿eh? Bueno, quiero mandar un saludo a Miguel Alfonso. Muy bueno. A la gente de Deportes de Catamarca, de Córdoba, Miguel Siciliano. Victoria número 12, sexta antes del límite. En su invicto, la catamarqueña. Mi familia, mi hija, que me bancaron un montón de cosas. Mis hermanos, toda la gente que me está viendo. Gracias. Y muy entusiasmada por cómo logró la definición, ¿no? Miguel Siciliano, mi amigo. Mario. Oscar. Estaba ese triunfo y todo. Y ustedes me bancaron en mi embarazo y todo este aparato. Gracias. Bueno, Ibarra todavía sentada en su rincón. Efectivamente, a los 7 segundos. Fue el knockout de Señez Astral ante Miranda Adkins. El knockout más rápido de la historia del boxeo femenino. Veremos el tiempo oficial riesgo, ¿eh? Intenta un golpe abajo, la derecha arriba y se acabó todo. En dos golpes. El primero casi no llega. Y ahí está. Estoy un poco entusiasmado porque esto es lo que tiene el boxeo también. Hay que ver el tiempo oficial ahí. Sí, sí. Recuperada, por suerte. Vuelta. ¿Tiene ahí el dato cuántos knockouts tenía en contra Ibarra? Ya le digo. Pero fue impresionante, ¿no? No, nunca la habían noqueado en 7 derrotas. Pero fue un golpe demoledor para Ibarra que no se podía recuperar porque la primera mano casi no entra abajo. Y después... Es cierto que Romero tiene la mitad de sus peleas ganadas ante el límite. Pero, en fin, un fallo. Tremenda mano de capricho de Nazalena Romero. Cantó 25 segundos. Para mí, Germán, fueron muchos menos. Lejos del récord, pero una manera de volver soñada para la cata marqueña que vive en Córdoba. Esta es la foto. Y el cinturón dio ocasión para, por qué no, volver a alcanzar la cima. Esa que tuvo antes del embarazo. Pura sonrisa para la capricho. Que metió un triunfo de anuario. La foto con la esquina, con Agustín Vergara, su pareja. Y también promesa del boxeo argentino. Hoy en día invicto. Y a puro baile se va el capricho. Que dejó la foto de la noche.